Porque siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva, junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Securitas, protección diseñada a la medida de tu empresa. Mita Renta Car, AFP Habitat, GTD, tecnología para simplificar tu vida. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. RKF, Life's a Long Weekend. Upago, tus cobros en línea. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Es lunes 8 de abril del año 2024. Junto a Matías del Río, Consuelo Saavedra y iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Consuelo, Matías, ¿cómo están? Consuelo y Colán, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué se cuenta? ¿Qué se cuenta? Uf, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo le dice la pauta, como siempre en este programa? Sí, claro. IPC. No encuentro el comunicado, lo estaba buscando. Ya me va a llegar. Pero el dato duro es 0.4. 0.4 es el dato. Había, la verdad que está en el rango bajo de las expectativas de mercado. Las expectativas de mercado se mueven entre 0.5 y 0.8. Te da 3.7 en 12 meses. 3.7 en 12 meses. 3.7 en 12 meses. Versus en febrero, que había sido bastante alto, te da 4.5 en 12 meses. Exactamente, exactamente. Pero, claro, lo que pasa es que ahí hay que ir corrigiendo por la desestacionalizada. Como no tengo el comunicado, no me ha hecho meterme en eso. Pero, sí, no es una inflación ideal, pero está en el rango inferior de las expectativas, un poquito por debajo, y sin duda que es una... Volver a tener una inflación tipo el dato de febrero habría sido un drama. O sea, claramente pondría ya no pausa, sino que probablemente freno a mano, o ponerse en neutro en las posibilidades del ajuste de tasa al Banco Central. En fin, o sea, sin duda que es un buen dato. Es un buen dato. Pero ese es el punto que es interesante. Me llega por varios lados el... Claro, te hemos comunicado rápidamente. No, no, me llegó por varios lados. Nuestros auditores son espectaculares. Nuestros auditores son espectaculares. Se les agradece, pero vente entonces de... No tiene idea más, ¿no? Se está abriendo, pero la Consuelo quería decir algo. No, no quería decir nada, la verdad. No, ah. Pero puedo decirlo. Bueno, dale, dale, dale. Si es que tú quieres. Sí, estaba pensando en la entrevista, lo comentaron en harto con Julio Nahueluel, en la entrevista con Marcelo el fin de semana, en la tercera del día de ayer, y sobre cuáles son las expectativas económicas, y cuáles son los fundamentos del crecimiento, y evidentemente que estos resultados de la inflación son una buena noticia también en términos de lo que podría pasar con los créditos, ¿verdad? Para poder reactivar la inversión, para poder reactivar la construcción. Había una discusión que tuvimos también con Valente el otro día, ¿verdad? Con José Ramón, si es que el crecimiento estaba demasiado empujado por el gasto fiscal, y el ministro de Hacienda argumentaba que era inversión en infraestructura, ¿verdad? Y un poco creando el espacio para las bajas de tasa, y en eso es fundamental que la inflación vaya cediendo. Y él destacaba mucho que a eso se había dedicado fundamentalmente a bajar la inflación, que todo el sistema se había dedicado a bajar la inflación, que estaba influenciada por el consumo, pero esta sería entonces una buena noticia también, no solo para los consumidores en general, y la UEF, etcétera, etcétera, sino para tratar de ver un crecimiento más sostenido, y también en el mediano plazo, y que se sustente la posibilidad de que la gente vaya nuevamente a pedir créditos, ¿verdad? Para, sobre todo pensando en la construcción. Sí, pensando, sí. Oye, algunos datos así, iniciales, tal como decías tú, 3, 7 a 12 meses, 0,4 la agresión mensual, pero sin volátiles un 0,6, pero eso se corrige, sin alimentos y energía un 0,5, energía subió un 2,5, pero lo que llama la atención, y que es la buena noticia, es que alimentos tuvo una variación mensual negativa de un 0,9, es decir, cayó el precio de los alimentos. Los alimentos, algunos de ellos están considerados volátiles, por eso es que el volátil es más alto que el mensual, que el común, pero sin duda cuando caiga alimentos es una buena noticia, aunque la categoría de vivienda también tiene una alza, pero básicamente estamos viendo en casi todas las categorías o alzas muy bajas o inclusive caídas. Así es que la verdad que se ve muy auspicioso este IPC. Buenísimo, buenísimo. Qué agradable poder abrazar alguna noticia auspiciosa, y si se junta una con otra se va armando un ambiente. Yo siempre me quedo más allá de las cifras, en que la economía tiene una variante, o tiene un sustento también importante en el estado de ánimo y en las confianzas que se generen. Se pueden generar círculos virtuosos, anclados en datos, como este, con el Masec pasado. Y también uno puede mirar, ser pesimista, hay que elegir qué ser, porque la cosa no es neutra, el optimismo. Tú no puedes variar tus cifras, tú no puedes variar el resultado de tus cifras, pero sí puedes variar el estado de ánimo, y puedes chorrear estado de ánimo. Y eso hay que ponerlo sobre la mesa, aunque sea ñoño, aunque sea obvio, y aunque alguien quiera matizarlo, bueno, puede hacerlo. Pero importa, el estado de ánimo en la economía sí importa, y eso creo que está raquete contra demostrado. Ocho de mañana con 10 minutos. ¿En qué estaba pensando? ¡Qué locura! Sí, pero... ¡Qué locura porque se le vino todo encima! Sí, pero ¿cuánto le durará a la mesa? Yo estuve hablando ayer con amigos de ecuatoria, y la verdad que... Sí, refirámonos a qué es lo que pasó. A qué es lo que ocurrió exactamente en la noche del viernes, el gobierno ecuatoriano del presidente Novoa decidió ingresar a la embajada de México, en Quito, para arrestar a Jorge Glass, ex vicepresidente de Ecuador, que estaba buscado por cargos de corrupción. Ese es el hecho. No, él tenía condenas que no estaba cumpliendo. Estaba condenado. Estaba siendo buscado, claro, tenía condenas. Y decidió entrar a la embajada, y ese es todo el hecho. Está un poco frecuente, está un poco normal que en algún momento alguien pudiera decir, pudiera decir, bueno, pero si la persona estaba siendo buscada por la justicia, está en el territorio ecuatoriano, bueno, por eso, uno pudiera decirlo, que hacen las bajadas, bueno, no lo entregaron, México hizo algo incorrecto, y lo resguardó, y bueno, entró la policía. Pero eso no es lo correcto, es lo que parece correcto. Pero lo que hace es que viola todos los principios del derecho internacional al entrar una policía en un país, aunque sea en su país, a un territorio que en la embajada, en un país extranjero, en este caso era México. Y eso es lo que genera toda esta revuelta, digamos, todo este levantamiento de protesta internacional a lo que hace el gobierno ecuatoriano con los costos internos y externos que pueda tener. Esos son los hechos. Ahora tú, para seguir adelante. Sí, ahora, esos son los hechos, entra y se los lleva, no respetando el principio de extraterrestre que ampara a las legaciones diplomáticas. Ahora, ¿cuál es el punto? Glass fue vicepresidente, estaba acusado de varios cargos de corrupción, fue condenado a seis años de cárcel por el caso Odebrecht, por haber recibido sobornos de Odebrecht. Estuvo condenado. Lo que dice la mitología, no tengo ningún, no hay conciencia de aquello, es que él estando en la cárcel tomó contacto con algunos líderes narcos y esos líderes narcos le facilitaron una cantidad muy importante, 250 mil dólares o algo por el estilo, para que sobornara a un juez que le permitió salir en libertad. Eso es lo que se dice en la intrahistoria. Pero el punto aquí es lo que me dice gente bien informada en Ecuador, que al gobierno ecuatoriano, que Glass permaneciera por los siglos de los siglos, amén, en la embajada mexicana no le molestaba. Mal que mal, estaba privado de libertad, etcétera, etcétera. Si el punto era, uno, darle una señal al narco respecto a los vínculos que tenía Glass con el narcotráfico, y la guerra hoy día no es con el narco, y por otro lado, un poco a lo bukele, y por otro lado, también existía la, había información de que México no quería seguir con Glass en la embajada, y aunque no recibiera el salvoconducto, aparentemente estaba programada una operación mediante la cual sacarían a Glass en un auto diplomático, el auto diplomático tiene inmunidad también, y lo llevarían a, ahí no está claro dónde, pero lo sacarían de Ecuador por un avión. Como han sacado, perdón, con su último, como han sacado a muchas personas en el último tiempo, México, gobierno mexicano, de personas que tienen que enfrentar la ley en Ecuador, esto es un reportaje que vi anoche yo de la televisión ecuatoriana, que tenía su carga, por supuesto, pero decían, esto es lo que el gobierno mexicano no quiere que se sepa, estoy poniendo todos los, para descontarle los IVA, era muy favorable a la acción del gobierno de Novoa, entonces decían, esto es lo que no, y nombraban a 4 o 5 personas, ex ministro, ex parlamentario, ex político ecuatoriano, que habían tenido vínculos, decía este artículo, reportaje, con el narcotráfico, o con Odebrecht, o con la corrupción, o con el correísmo que el gobierno mexicano había protegido y había sacado por distintas vías y en distintos momentos para que no enfrentaran la ley ecuatoriana. Claro, aprovechando el principio de territoriedad, entonces, el caso de Glass parece que esto era muy fuerte. México protege mucho, aparentemente, a miembros del correísmo que tienen que enfrentar la ley. Y entonces, por eso, el gobierno habría entendido que esta oportunidad no podía dejarla pasar, tenía información que Glass no iba a sacar, y esa era una victoria muy fuerte. Y por eso, por sobre todo, pensando básicamente, yo te diría que en el frente de la popularidad interna, ni siquiera el de la política interna ecuatoriana, porque la política interna ecuatoriana le pegó bastante duro, pero se pasa por encima. Uno, como me decía alguien anoche, oye, pero hasta Pinochet respetó a las embajadas. Exactamente. Hasta Pinochet respetó a las embajadas, o sea, así como una especie de... Eso dice la canciller mexicana. La canciller mexicana. Alicia Bárcena, a quien conocemos bien por todo el tiempo que pasó en Chile, ¿verdad? Claro, claro. Tal cual. Oye, hay un par de elementos más que hacen la historia más enredada todavía desde el punto de vista de las relaciones entre México y Ecuador, es este asunto de que la embajada de México estaba sin embajadora, ¿ya? porque habían ocurrido estas declaraciones del presidente López Obrador insinuando que Novoa se había favorecido con el asesinato de Fernando Villavicencio en su minuto. ¿Se acuerdan? El asesinato del candidato presidencial se había favorecido exactamente durante la campaña porque había aparecido este ambiente enrarecido de violencia, dijo AMLO. Era que no, digamos, sin matar a un candidato de presidencia. Lo mínimo es que haya un ambiente enrarecido de violencia. Bueno, y que eso había perjudicado al correísmo que llevaba una candidata mujer y había aparecido de la nada entonces Daniel Novoa joven, prácticamente sin experiencia política, etcétera, etcétera, ¿ya? y esto había llevado hace unos días a que el gobierno de Nuevoa expulsara a la embajadora mexicana. Ahora, con todo lo que ustedes están contando, quizás en realidad la expulsión tenía que ver con estos otros asuntos, en verdad, con que estaban sacando a la gente en auto o siempre la sacan o bla, bla, bla. La cosa es que estaban sin embajadora y es ahí a los pocos días además que entonces el gobierno mexicano me imagino que en vez de sacarlo en auto, que era lo que ustedes dicen, decide darle públicamente esta señal del asilo político que no le había entregado al vicepresidente Glass. Este señor Glass que llevaba, como cuentan ustedes, había pasado ya varias veces por la cárcel por casos de financiamiento de la política como Odebrecht, etcétera, etcétera, y que ahora último le había aparecido otro caso más parece de beneficiarse según leía como con unas obras públicas. Los fondos de reconstrucción de un terremoto. Exactamente, hace un montón de tiempo ya de mediados por lo menos no sé, ocho años mediados de la década anterior. Entonces están todos esos elementos entre medio además y no está muy claro en realidad por qué México decide aceptar a un no sé, a un asilado que esta última él dice que había Loeffer en su contra pero que en esta última acusación que se le hacía en realidad era una acusación que no tenía que ver con ningún tipo de financiamiento irregular o que alguien pudiese hacer una interpretación política al respecto ¿verdad? Que es lo que acusa al correísmo. Y lo otro bueno y esto se cerró que se dio en la embajada etcétera, etcétera y esto va a ir a la Corte Internacional de Justicia por parte de México pero el cálculo lo que decía el Nico el cálculo de la política interna porque en realidad en estos pocos meses que lleva había estado gobernando con el apoyo tácito le habían aprobado todas las leyes en el Parlamento él tiene esta plataforma como de seguridad ¿verdad? Y la cosa es que había estado contando con el apoyo del correísmo en la práctica y ahora ya no lo va a tener entonces no está muy claro cómo va a poder seguir gobernando ¿Cómo va a aprobar las leyes? ¿Cómo que se le desarmó? Sí, ahora pero habría sí, lo comentaba más temprano pero ojo ¿qué pasa si esta medida tiene un apoyo popular tremendo? Es que hay y yo entiendo que es así por eso es que es súper importante entonces para la posición va a ser complicado mencionar a Bukele aquí yo sé que es un comodín que se usa mucho para cualquier análisis de cualquier cosa pero aquí hay un hecho Esto tiene el sello Bukele ¿Cuál es el sello? Es que Bukele tiene el 91% yo la última encuesta que la vi en El Faro es un diario de oposición en El Salvador súper de oposición por lo tanto me dio credibilidad 91% la acción era de él y 90% la del gobierno en El Salvador ¿Por qué? Porque Bukele hace un montón de obras de acciones que son muy muy valoradas por su población porque en la angustia de un país tomado por las mafias y la corrupción y las maras él pone eso como problema central y casi único prioridad 1, 2, 3 y después otros incluso el Estado de Derecho si hay que respetar el Estado de Derecho bien pero primero está sacar a las maras de las calles y si es que entre medio cae por un margen de error un montón de personas sin un proceso terminado o sin una culpabilidad clara es un daño colateral porque lo importante insisto prioridad 1, 2 y 3 es sacar a las maras y liberar a las calles de las maras ese ejemplo tú lo llevas a Ecuador después de lo que vimos en la televisión y aparentemente las mafias y la corrupción y el narcotráfico o el crimen organizado se tomó las bases y más que las bases las instituciones y la sociedad de una manera sin freno en Ecuador y no voy a tomar ese mismo principio prioridad 1, 2 y 3 controlar el narcotráfico y poner al Estado por sobre el crimen organizado si es que entre medio tú te tienes que pasar o meter al bolsillo el Estado de Derecho o el Derecho Internacional y el respeto a las embajadas bueno es un daño colateral por eso que hay un principio y una analogía entre lo que hace uno y otro y va a tener probablemente una repercusión al interior de Ecuador favorable en la población común y corriente la va a tener probablemente eso es lo que va a tener probablemente y la gente va a aplaudir y nos va a decir ¿qué importa más? y si uno lo pone en el ciudadano ecuatoriano de a pie que está angustiado porque no puede salir a la calle ¿qué es más importante? el principio de extraterritorialidad el principio de la inviolabilidad de una embajada que a ti te dicen que es la embajada que guarda es guarida de ladrones y sinvergüenza que es lo que te están provocando tu problema cotidiano te aseguro que mucha gente va a decir ¿saben qué? no tenemos por qué respetar esto de México o el país que sea entonces suena muy bien es una es una solución muy populista que es solución muy fácil y sin medir qué va a pasar pasado mañana porque yo lo voy a poner al revés mira lo que está pasando en Venezuela con las barbaridades que hace la dictadura de Maduro si es que hay alguien que se siente perseguido por Maduro en buena hora que haya embajadas inviolables que defiendan y de hecho hay excandidatos venezolanos que han tenido que resguardarse por ejemplo López en la embajada de España en Venezuela para probablemente no terminar en las cárceles donde se tortura en Venezuela y gracias a que existe ese principio de inviolabilidad de las embajadas por eso que violarlo es un negocio que aparentemente es bueno en el corto plazo pero puede ser muy terrible muy peligroso en el mediano y largo plazo en que no exista este santuario que son las embajadas para poder defender a la gente perseguida en los países donde no hay Estado de Derecho eso yo creo que es la base de este problema no sé qué piensan ustedes está el caso de Lumi Videla en Chile en el 74 yo no sé si ustedes han estado en la embajada italiana en Chile han estado adentro en el lugar donde la Dina tiró el cuerpo Lumi Videla en el 74 una mujer que habían asesinado en Villa Grimaldi en ese momento me lo explicó el embajador esto que era la comunidad de Providencia una embajada un edificio maravilloso una manzana una manzana preciosa en ese momento no recuerdo el número pero en plena dictadura donde se perseguían violaban los derechos humanos de este siniestro en este país la embajada italiana sirvió de guarida y de resguardo no, de guarida su guarida su guarida su guarida su guarida su guarida su guarida pero guarida tiene una mala connotación estoy de acuerdo la saco refugio para las personas perseguidas en el régimen chileno había no me recuerdo si el número la cifra era impresionante por ejemplo 250 personas pueden ser 150 pero no sé dormían uno al lado del otro en el living en la primera planta de la embajada italiana en Chile aquí en Providencia y el embajador tenía que vivir en el segundo piso pero se fue después el embajador pero convivió con ellos y la impotencia del régimen en Chile de la dictadura en Chile es que el embajador italiano estaba pasando por sobre los dictámenes del Mamo Contreras probablemente y que lo que hicieron le tiraron a una persona muerta el cadáver de Lumi Videla por la pandereta y en una noche o una tarde sonó un ruido de un ruido raro se acercaron a ver qué es lo que ocurría y habían tirado un cadáver de una persona que habían asesinado como diciendo ok ustedes pueden tener a 100 a 200 personas adentro fuera del brazo de la dina pero aquí tienen tomen aquí tienen otro refugiado y era Lumi Videla una mujer que habían asesinado recién que es más largo el tema porque se la acusaba de haber delatado hay toda una connotación en el caso de Lumi Videla hay toda una connotación bastante más larga que entre Varencia creo que la trajo a colación Hugo Gutiérrez el otro día pero no tiene nada que ver con esto 8 de la mañana con 25 minutos ¿Puede haber algo más complejo que políticos peleándose por cargo? Sí cuando los cargos son pocos y son escasos es más complejo que cuando hay muchos siempre son escasos pero cuando hay uno por ejemplo que es una presidida de la Cámara de Diputados es distinto que tener candidato a diputado alcalde por todo Chile Sí, pero la cosa es que esto solo empezó solo empezó Al cual ¿A qué nos referimos? a la pugna por la llegada eventual llegada de Joana Pérez a la presidencia de la Cámara de Diputados en desmedro de la opción del Partido Comunista que entiendo seguía materializada en Carlos Cariola ¿no? Hasta donde yo sé Sí, yo entiendo Sí, yo no he escuchado No había aparecido otro nombre Recordemos que acuerdo al pacto administrativo le correspondía el año pasado no se respetó por distintas razones en fin y este año estaba estaba por salir comillas de vuelta debería haberse cumplido el acuerdo pero lo que pasó en el Senado abrió toda una discusión al respecto y nuevamente demócratas y esto es lo que a mí me parece interesante más allá de la renuncia de Ollarzo al PDG etcétera lo que a mí me parece interesante es como demócratas empieza a asumir el rol de partido bisagra pero completa y totalmente dentro del propio o sea piensa tú que el propio Miguel Ángel Jalisto que había sido mirado por algunos como una opción por ponerse a Joana Pérez y casi como para tratar de meter un ariete ahí una cuña finalmente Calixto dice no no mi candidata es Joana Pérez es decir el rol y la importancia que está tomando que está adquiriendo con una representación parlamentaria bastante mínima los demócratas es notable bueno no tan mínima eran mínimos hasta que dejan de ser mínimos verdad y por una parte hay un montón de parlamentarios de la democracia cristiana que se van y se pasan al partido también heredan bueno Erick Olivera ¿de qué partido era Erick Olivera? RN originalmente RN que también que también se va a a demócrata uy perdón me entró la duda huevópolis yo te diría que RN 90% RN Olivera algunos de ustedes Erick Olivera renunció a RN pero él no él preguntó cuál era originalmente RN ¿cierto? y y bueno y por lo menos dos del PDG ¿verdad? entonces claro tú dices que lo de Ollarzo del PDG que era de los pocos que les quedaba al parlamentario del PDG no es relevante yo creo que es relevante bueno uno también por las cosas que dice sobre París y este es un diputado que renuncia al partido de la gente porque dice que no hay un proyecto político en el partido y que al final es un puro negociado y que los chantajean y que perderon de vista la clase media tengo ciertas dudas de que haya existido alguna vez un proyecto político de verdad en el partido de la gente pero bueno así lo plantea este parlamentario que ahora se va del partido que también de pasada dice que va a apoyar a la diputada del partido demócrata para presidir la cámara pero el PDG que era una bancada importante y que sorprendió está reducido a la mínima expresión o sea tenía siete parlamentarios en su bancada y ahora se queda con tres o sea aumenta aumenta con suelo a treinta y seis el número de diputados que andan por la libre eran treinta y cinco con la salida del yarso es que ese es el punto entonces hay otra pyme que es el partido más grande otra pyme que o sea no es el más grande pero ahora el partido de moda ahora el partido de moda es el partido demócrata porque está en este pivoteo porque se instaló en el centro y porque ha sabido maximizar su posición negociadora de una manera muy hábil pero que nos dice eso bueno uno de la sustentabilidad del proyecto ahí sus líderes tradicionales verán verán si lo si lo consiguen en verdad ponerle ahí el el pegamento para que de verdad haya un proyecto político ahí y que no hereden o reciban gente a cambio de espacios de notoriedad finalmente ya pero por dios que es una señal de creo yo de lo necesaria de la reforma al sistema de partidos políticos no o sea hoy día hoy día yo 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 suscribiría iría una no voy a marchas pero yo iría una marcha diciéndole por favor le llego dejemos de hablar de reforma previsional dejemos de hablar de tributaria dejemos de hablar de todo y preocupémonos de una que es urgente que es la disapre y sabe que más saquemos la saquemos la reforma del sistema político si así no vamos a llegar a ninguna parte yo le quiero agregar a importante consuelo que es el adjetivo que tú le pusiste urgente urgente por lo necesaria y por los tiempos porque estamos a nada de entrar en una en un tobogán electoral y eso obviamente que quita todas las urgencias y se entra bien en el enriquecimiento de sacar adelante una elección pero además porque ya alguien dirá segundo tercero cuarto no tengo idea pero a mi parecer este es el segundo gobierno en que el país se ha vuelto ingobernable alguien dirá con la presidenta bachiller también de alguna manera no sé eso lo dejo al arbitro de cada uno y su análisis pero claramente hace un buen rato y no es ahora en que este país se está volviendo ingobernable ingobernable en el sentido de que es imposible sacar adelante proyectos y avanzar y lo que viene hacia adelante si miramos las encuestas lo que viene es un gobierno de oposición de nuevo por quinta vez y que va a pasar probablemente va a ser nuevamente ingobernable un gobierno que todavía ni se elige entonces sea quien sea es ahora antes de que tenga nombre propio en que saquemos adelante una reforma por el bien de todos porque tengo la sensación de que por un lado y por el otro hay extremos que se les va a empezar a ser atractivo que esto sea ingobernable entonces es ahora es ahora es esta semana es hoy día en la tarde es mañana donde hay que sacar adelante esta reforma aunque sea algunas y básicas de lo contrario nos vamos a comprar el resto de este gobierno y el que viene con un Chile ingobernable nuevamente 8.32 oye yo quería poner un solo punto no se vieron ustedes una imagen de una foto que publica el Dario Mercurio en que aparecen en que aparece el tamaño del voto sábana 32 pulgadas de un televisor pero en el fondo yo siempre he tenido problemas con las pulgas yo no tengo idea cuál es el tamaño de una pulgada pero grandota no 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 el punto es no si que la foto impresionante consuelo porque es un Mercurio es un Mercurio y medio es un Mercurio y medio viene la foto del Dario Mercurio pero un Mercurio un Mercurio abierto un Mercurio abierto pero abierto así no claro pero es no 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 medio Mercurio C1 C1 y medio C2 ah ya o sea perdón ese tenía C3 C3 y medio C4 C3 y medio C4 como 3 cuartas sí pero y de largo también no 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 si es una cosa es una cosa impresionante yo no sé si un televisor 32 pulgadas es grande o chico nunca sabio entonces es el punto es impresionante ¿dónde está eso? lo vi en una foto hoy día en el Dario en el Mercurio en el periódico en el periódico en el decano de la prensa chilena déjame ver si lo encuentro el titular era de 32 pulgadas y esto y esto porque ok cualquier candidato oye uno más ah ahí aquí tengo la foto ya C2 es una señorita que tiene en la mano la papeleta de mayor pésima la internet que no oye bueno es que siguen las propuestas y las contrapropuestas ah un Mercurio y medio ya entendí ok si pues no es tan te fijas la papeleta de mayor tamaño mediría 50 por 70 centímetros dimensiones que serían comparables a una pantalla de 32 pulgadas son dos cuartas y media eso es más universal dos cuartas aunque no es tan universal es cuarta más grande más chica pero de un adulto claro dos cuartas y media y hacia abajo tres cuartas y además les recuerdo otra cosa los votos no son de papel periódico los votos son de un papel bastante más un cartón difícil un cartón difícil de doblar o sea bueno dos días o no porque siguen apareciendo siguen apareciendo ideas está interesante tengo una amiga que está obsesionada con ese tema y me manda todas las cartas al diario en todas las discusiones al respecto que bueno tener amigos así que sana la obsesión porque además se le va a terminar luego entonces yo tengo obsesiones más largas no tiene otra tiene experta en muchos temas ella experta o obsesionada tú dijiste obsesión ya pero ya 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 en el fondo ya mucho Kyle que lata entonces la cosa es que venía otra otra propuesta más el fin de semana chau me voy a agarrar un coscacho sí oye venía no venía porque hay gente que quiere evitar los dos días ya que considera por ejemplo el INMAT bueno pero pero que considera que no es una buena idea que es aumentar el riesgo etcétera etcétera y y sabemos que el consejo directivo del CERVEL piensa que es lo que hay que hacer porque no pueden duplicar la cantidad de locales y porque esto tomaría mucho tiempo tendrían que estar abiertos hasta las 11 de la noche trabajando sin parar porque hay que tener 400 electores por mesa y disminuirlo no hay locales la cosa es que venía una propuesta de dos profesores de la Chile la Susana Monchin de industrial de ingeniería industrial y Marcelo Olivares de la FEN ya de la Facultad de Economía y Negocios y decían ¿y por qué no aumentamos la cantidad para que sea en un día aumentemos la cantidad de cámaras ya y hacían un cálculo de cuánto costaba hacer una cámara y que medían 1,7 1,7 metros cuadrados de espacio ocupados la cámara secreta la cámara secreta para votar claro entonces decía bueno ¿por qué no aumentamos eso? y hacían el cálculo y decía pero decían además aumentando en un 25% la cantidad de locales ¿ya? ¿de locales o de vocales? locales de locales locales ya ahora aumentar las mesas aumentar las mesas en un 25% y poner o una cámara más de manera que hubiera 3 o eventualmente 4 si es que cupieran y ahí hacían un cálculo que decían esto permitiría que la gente no porque además no va todo el mundo a votar de un sopetón hay horarios valle permitiría que la demora no sea más de 25 minutos ¿ya? ese era el cálculo que ellos hacían pero le responde Andrés Tagle y le dice que que eso no considera el tiempo que que se demora la mesa en procesar a quienes están votando en el sentido de que tienes ponte tú a 4 o a 3 personas votando pero estás recibiéndole los papeles a otras 3 más y estás entregando y o sea recibiéndole el carnet que se yo a los que vienen a votar mientras hay 3 votando y a otros 3 a los cuales le estás recibiendo el voto y cortándole la colilla etcétera etcétera entonces tendrías que atender a 6 personas mientras hay 3 votando y dice ese tiempo aparte de la aglomeración y lidiar con esa cantidad de personas al mismo tiempo ese tiempo no está considerado en la en la solución que proponen los profesores Monchen y Álvarez con un dato adicional así que insiste con los dos días con un dato adicional pero un dato adicional que me ponía alguien me decía en general las mesas funcionan con uno o dos vocales menos de los que correspondería entonces eso también complica tienen que cumplir más de una función no tiene esto entre comillas personal sí porque no se complica porque nadie quiere pasar el día entero y ahora menos imagínate dos días con la perspectiva estar hasta las 11 de la noche en todo caso la respuesta de Andrés Tagle el CERVEL muy en buenos términos y todo y agradeciendo las propuestas no incluye la posibilidad de aumentar los locales en un 25% porque él nos explicaba que no hay suficientes locales no hay escuelas no hay lugares donde uno pudiese abrir más locales y no hay militares para cuidarlos tampoco pero quizás sí si los aumentas en un cuarto solamente es que la gracia de aumentar cada local es que hay economías de escala en justamente el resguardo militar porque dos militares por ejemplo hacen presencia con cuatro o con ocho mesas es la presencia del local no están en cada mesa están en los locales no, sí entiendo lo único que yo digo desde el punto de vista argumentativo que está interesante o yo no encuentro entretenida la discusión así como matemática de cómo resolver el entuerto es que la respuesta del CERVEL no se hace cargo de decir bueno no tengo cómo aumentar cómo duplicar los locales pero en una de esas sí podría aumentar no sé un veinticinco por ciento o donde va más gente a votar en general no sé pero bueno yo tampoco esperemos ocho treinta y ocho la cuenta más de banco consorcio es la cuenta vista que te paga un siete por ciento de interés anual por el saldo en tu cuenta no hay otra igual solicite la cien por ciento online en consorcios.cl los amigos de GTD nuevamente no sorprenden GTD es distribuidor Starlink autorizado así la mayor cobertura de fibra óptica se une con la mejor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas en GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida desde la app Talana revisa solicitudes y gestiona la información de tu equipo fácilmente desde un solo lugar Talana tecnología humana y la alemana en Plaza Gaña en el Centro Médico Plaza Gaña de Clínica Alemana tiene imágenes laboratorio clínico y consultas médicas en más de 20 especialidades agenda tu hora en clinicalemana.cl aprovecha cada fin de semana para darte una vuelta prepárate y arrienda hoy tu auto en Mita Rentacar de manera simple y directa ahorrándote filas y tiempo te espera porque con Mita elige tu destino 14 programas de doctorado y más de 400 graduados doctorados de la Universidad Andrés Bello formación de excelencia para contribuir con nuevo conocimiento al desarrollo del país más información en investigación.unab.cl No hay necesidad de apurarse no hay necesidad de brillar no hay necesidad de ser alguien más sino uno misma en Duna la escritora inglesa Virginia Woolf Duna voces, inspiración y sonidos de tu mundo desde ahora cada camisa Rockford filtra el aire y lo purifica cada pantalón produce oxígeno que nos da vida cada uno de nuestros zapatos ayuda a prevenir la erosión del suelo cada accesorio RKF ofrece refugio a millones de seres vivos porque desde ahora cada compra RKF es un árbol junto a One Tree Planted plantamos un árbol por cada compra RKF que se haga para que juntos hagamos crecer la naturaleza descubre más en rkflife.com RKF Life is a long weekend ¿Escuchaste eso? Eso es plata ganando más plata y es lo que escuchan todos los que tienen la cuenta más digital consorcio una cuenta donde ganas más plata solo por tener saldo en ella saca tu cuenta ahora mismo en consorcio.cl para que después de escuchar esta frase puedas escuchar infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta más otorgamiento sujeto a evaluación comercial infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchila.cl somos GTD y sabemos que cada empresa sin importar su tamaño tiene múltiples necesidades por eso diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y por sobre todo que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas en GTD creemos en las empresas y las acompañamos día a día porque en el camino hacia el éxito vamos juntos GTD hacemos que la tecnología simplifique tu vida ay estoy feliz con mi auto nuevo ¿de cuál te compraste? no nada de comprar aquí me suscribí al renting mitagou ¿suscribí qué? en el renting mitagou pues mira pago en mi cuota mensual la patente el seguro las mantenciones acumulo millas y tengo arriendo gratis en mitagou ¿todo incluido en la cuota? tal cual y además prepagué un monto y rebajé mi cuota mensual ¿eh? ¿cuánto gastáis por tú auto al mes? así que ya sabéis suscríbete maneja y suscríbete tú también en mitagou.cl problemas con la fuga de ingresos costos elevados en sistemas de recaudación ineficientes falta de trazabilidad financiera entonces Upago es tu partner tecnológico los número uno en recaudación y cobranza en la TAM su software cien por ciento en línea es la herramienta definitiva para el aseguramiento de ingresos recaudación automatizada pagos de personas y empresas recuperación de deudas notificaciones inteligentes y mucho más Upago.cl tus cobros en línea formar capital humano avanzado que sea capaz de buscar soluciones a los problemas más complejos de nuestra sociedad ha sido el objetivo que Universidad Andrés Bello ha fomentado desde la creación de su primer programa de doctorado integrados por sólidos claustros académicos hoy Unab posee 14 programas en las más diversas áreas del saber y cuenta con más de 400 graduados que realizan investigación de alto nivel Unab acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas ¿Qué es lo más importante para que una pyme siga adelante? ¿El gerente general? No ¿El personal? No Lo más importante es la seguridad de cada pyme porque pyme segura pyme que no se detiene contrata la protección inteligente de Securitas adaptada a tu negocio y con una solución de seguridad a tu medida Contáctanos y hablemos en Securitas Chile punto CL Securitas protección inteligente para pymes ¿Camino al trabajo? ¿Cuántas solicitudes tienes que gestionar hoy? ¿O te toca coordinar turnos? Hazlo fácil con Talana nuestra plataforma multidispositivo de recursos humanos que además de ser fácil de usar es estable segura y confiable nosotros nos encargamos de la gestión y tú de lo que más importa tus colaboradores conoce más en Talana punto com Talana tecnología humana Hay cosas que haces hoy que en unos años más vas a agradecer ¿Cómo hacer deporte? Destinarle ese tiempo extra a tus estudios y ahorrar cuando puedas porque tu futuro importa Si recibiste un bono ahorralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat Habitat la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la superintendencia de pensiones www.spensiones.cl Sigue la conversación junto a Nicolás Vergara Consuelo Saavedra y Matías del Río Es Hablemos en Off en Duna 89.7 FM y Duna.cl Evita la fuga de ingresos hoy Upago es la plataforma en la TAM en recaudación y cobranza un software 100% en línea que garantiza los ingresos de tu empresa de manera automática y segura Upago tus cobros en línea ¿en qué piensas cuando piensas en tu futuro? Tus sueños están más cerca si te cambias a Habitat porque en Habitat tú en el futuro lo escribes tú AFP Habitat más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros Para las empresas la seguridad es un tema contrata la protección inteligente de Securitas desde 2,7 UF mensuales porque empresa segura empresa que no se detiene Securitas líder mundial en seguridad ¿Sabías que en RKF cada compra se transforma en un árbol? Por cada compra de RKF plantaremos un árbol para hacer crecer juntos la naturaleza Descubre más de esta iniciativa en rkflife.com 8 de la mañana con 46 minutos Haga los honores Don Matías No requiere tanta presentación Jaime Belolio candidato a alcalde por providencia ex ministro ex parlamentario militante de la UDI Jaime Belolio buenos días gracias por estar aquí con nosotros Muy buenos días es un gusto Hola Consuelo Hola, hola buenos días Bueno ya sabemos ¿Es candidato? Sí, sí es candidato ¿cierto? Sí, porque ayer le pregunté en el programa que levanta la mano esos candidatos el único que levantó la mano fue Belolio como en el colegio muy disciplinado es candidato aunque falta todavía determinar si va a llegar la papeleta Claro, oficialmente las candidaturas se inscriben en julio en el caso de que no haya primarias y si las hay es en dos días más digo pasado mañana pasado mañana ¿Pero qué pasa con Renovación Nacional? a propósito de primarias y que están todos ahí armando los puzles etcétera, etcétera ¿De verdad Renovación Nacional va a ir con candidato a primarias en Providencia? Puede ser eso todavía no está cerrado como toda negociación en general pero especialmente de los partidos esto termina a las 23.59 el día miércoles antes de eso no se van a cerrar todas las planillas por varias razones que es que por primera vez no solamente Chile Vamos los tres partidos de Chile Vamos quienes tienen que ponerse de acuerdo en las candidaturas sino que además tienen que incorporar qué es lo que pasa con Demócrata y Amarillo y qué es lo que pasa con el Partido Republicano entonces es la primera vez que hay una negociación a seis bandas ¿Y en el caso de Providencia cómo se da esa negociación? Y en el caso de Providencia Renovación Ocenal ha dicho que todavía no tiene definido si va a presentar un candidato pero hay dos personas que ellos han que han mostrado como la disposición entonces vamos a ver si finalmente ocurre la inscripción de la primaria a mí me pasa que para la oposición hay hoy día una oportunidad muy importante de presentarse en distintas partes de Chile en la última elección municipal no fue muy mal sacamos alrededor de 100 municipios de 345 sacamos alrededor del 22% que fue casi lo mismo que después pasó en la convención y por lo mismo es que ahora tenemos la obligación de presentarlo en unidad y si la fórmula para presentar candidatos en unidad es una primaria entonces bueno obviamente bienvenidas sean que estamos hablando de Monkeybergs ¿verdad? Cristian con ese Nicolás que hemos sido diputados por las zonas cercanas ahí ¿no es cierto? son los dos han sido diputados en ese distrito uno sí claro sí y bueno y tienen trayectoria política también bien larga así que pero de todas formas entonces si finalmente esto es una primaria sería el día miércoles ¿preferirías que no? yo la verdad es que lo que quiero es obviamente ponerme a trabajar y si hay una primaria es un mecanismo que adelanta los tiempos de las campañas pero como te digo lo clave es que haya unidad se entiende por todos por todas las oposiciones hoy día al gobierno en que Providencia es de esas comunas en las cuales no podemos ir divididos sino que hay que presentar una candidatura de unidad ¿cómo no es Carrera Corría Providencia para la derecha? en absoluto la Comuna de Providencia es una comuna que es bien diversa en términos generacionales en términos de pensamiento político yo les decía justo antes que en la última elección ganó la en contra y antes los resultados políticos son diversos y por lo mismo es que hay que presentar una alternativa de unidad y a mí me interesa otra cosa que es presentar una alternativa que incluya que Providencia es una comuna en donde se da algo que es bien notable que a pesar de esa diversidad que podría ser conflicto en este caso no es conflicto es más bien paz hay una lógica de comunidad en los distintos barrios y eso es porque en la administración además de Eveli Matei no ha habido una batalla al interior del consejo ni tampoco con los vecinos sino que hay una cuestión más transversal yo creo que eso es algo que se tiene que mantener y que ojalá inspire también al resto de otros lugares en nuestro país ¿cómo entran los republicanos en esto? bueno ellos legítimamente pueden presentar a alguien en algún momento de hecho fue el propio José Antonio Kast que dijo así como bueno hagan una primaria y si yo creo si ellos quieren tener un candidato leal sería hacer una primaria porque de nuevo esta es una de las comunas en las cuales no podemos ir dividido y a mí me gustaría que ninguna lo fuéramos digamos es verdad que hay algunas comunas en donde puede no ser no impactar el resultado final pero aún así me parece que hay una señal hacia hacia las oposiciones que cuál es la importancia del gobierno local y yo creo que una de las cosas que hemos hablado y ustedes lo han hablado durante la semana pasada también porque lo he escuchado tiene que ver con la confianza y la confianza en la política y donde tú puedes votar los muros de la desconfianza es a nivel local entonces hoy día poder ofrecer una mejor gobernabilidad con mayores certezas a las personas creo que un primer paso muy relevante es desde las comunas y por lo mismo desde la perspectiva política desde las oposiciones me parece que es necesario ofrecer un escenario de gobernabilidad también a partir de lo municipal y de lo regional no es tu comuna o sea la comuna a la cual quieres dirigir pero es cercana y si ha sido simbólica ¿dónde vive? ¿perdón? ¿dónde vive? yo viví 12 años en Linderos Buin y el recién el año pasado me cambié a ir de vuelta a Santiago así que estoy viviendo ahí en Lohaneche pero nació en Providencia nací en Providencia efectivamente y tiene un tío también y pasaba por Providencia no y más que eso y mi familia mi viejo de hecho mi familia es de Concepción y cuando mi familia de Concepción se vienen a Santiago se vienen a Providencia mi abuelo fue senador por Concepción pero vivió toda su vida en Providencia yo he hecho más de la mitad de mi vida en Providencia así que no es ese nuevo problema uno se mueve no es de un solo lugar es de varios efectivamente yo creo que he vivido como en ocho como unas distintas Jaime Belolio respecto de la unidad la unidad ¿cómo te explico? desde Chonche a San Felipe pasando por Viña y a Recoleta bueno eso en la Cine de Santa María sí, sí San Felipeño básicamente déjame déjame ir al tema de la unidad y lo que ha pasado en Las Condes ¿no es cierto? que ha servido como un símbolo me parece que todo se ha puesto en segundo orden detrás de la ansiada unidad ¿cómo lees tú lo que ha pasado con Marcela Cubillo aquí en Las Condes? bueno yo tengo que reconocer que soy amigo de Daniela Peñalosa que la conozco hace más de 20 años y creo que a ella le tocó hacerse cargo de una serie de temas que venían en el pasado y que era necesario enfrentarlas y espero que esas terminen bien porque hay esos cuestionamientos que están en la Contraloría algunos otros en donde la misma municipalidad es creyente por ejemplo en el caso en donde se dice que se van a ver sus cuentas es una en donde el mismo municipio es creyente o sea es el municipio el que está pidiendo digamos esa distintas información y diligencia así que bienvenido sea esa transparencia para que si hay personas que hicieron trampa sean sancionadas como tal porque no tiene ningún espacio para ningún atisbo de corrupción en ninguna parte y yo creo que sí es necesaria la unidad no me gusta que las primeras disputas de parte de la centro derecha hayan sido en torno a qué es lo que pasaba en las Condes habiendo como te decía al inicio tenemos 100 comunas hoy día en manos de la oposición y hay otras o sea muchísimas más en las cuales uno podría ir a fijar esa atención sin embargo es evidente que las Condes es una plataforma también comunicacional política y creo que la solución que termina implementándose es la mejor fórmula no me gustó cómo se hizo y creo que fue innecesaria la tensión que allí se generó pero creo que es la fórmula más correcta ¿Qué valoriza los partidos Jaime? porque Marcelo Cubillo llegó con la bandera del independentismo como la principal bandera probablemente ¿no es cierto? y cuando el esfuerzo que hacen los que militan que yo sea el partido que sea le saco el sombrero porque militar hay que entregar toda la libertad propia ¿no es cierto? en este caso salieron muy trasquilados o sea ayuda a señalar que ser militante no vale nada o que vale menos que prácticamente ser parte de un partido político es pertenecer a una asociación ilícita ¿no es cierto? estoy exagerando entonces eso es contraintuitivo lo que uno quiere para la política hacia adelante bueno ustedes bueno ustedes lo desean un poquito antes que hoy día uno de los problemas que tenemos de gobernabilidad tiene que ver con la gigantesca dispersión que tenemos de distintos movimientos y partidos por ejemplo dentro del congreso y si tú tienes veinticinco partidos dentro de la cámara de diputados y son ciento cincuenta y cinco y en verdad dentro de alguno de esos partidos son veintiuno más cuatro en formación y si además tú tienes algunos de ellos que vas a un partido en verdad no uno sino que son como tres en uno bueno obviamente que se hace muy complejo el poder ofrecer gobernabilidad y eso lo hemos tenido en los últimos años en los últimos gobiernos yo sí creo en los partidos políticos creo que tienen que modernizarse creo que tienen que hacer muchas cosas más pero sí me gusta la lógica colectiva y no la lógica individual y ella lo que ha planteado lo estaba escuchando aquí en una radio amiga que decía que esa era su idea también que era como incorporar a representar a tanto Chile Vamos como el partido republicano yo quisiera sumarle a eso en el caso por ejemplo de Providencia y otros lados que a mí también me interesa mucho en que Chile Vamos pueda crecer hacia el centro y ese centro es crecer hacia demócratas y hacia amarillos que son otra coalición es distinto vienen de una cultura que es diferente pero por lo mismo me parece que para tratar de ofrecer una gobernabilidad al país además de hacer las reformas que son necesarias en el parlamento tú también tienes que crecer hacia el centro y en eso se hace a través de una lógica colectiva y no independiente así que yo en eso sí creo en la potencia de los partidos pero va a crecer hacia el centro hay que ceder espacio y entonces la gente re buena va a regalarlo ajeno digamos o sea todos quieren que el que sea sea el del lado porque amarillo hay que darle espacio pero significa renunciar porque además que sean candidatos con opciones por eso es que la negociación termina el miércoles a las 23.59 porque hasta último minuto en donde se trata de hacer ese puzzle que es muy complejo pero que en mi opinión tiene que terminar en además más allá de los cupos y los candidatos a cada candidato allá en una lógica detrás de qué es lo que uno quiere ofrecerle al país que es una mayor estabilidad y tratar de solucionar algo que parece tan sencillo pero tan lejano a la vez que es que las personas quieren poder caminar tranquilas por las calles y mantener sus trabajos esas dos incertezas que hoy día tienen de no poder hacerlo de no poder trasladarse de manera tranquila y de no saber si van a mantener su trabajo es una cuestión esencial que tiene que ver con el país pero también tiene que ver con lo local y yo creo que ahí las oposiciones tienen que saber ofrecer esa alternativa ofrecer esas certezas y para hacerlo finalmente requiere obviamente de gobernabilidad posterior tú se dice que eres como el ungido de la alcaldesa Maté ¿verdad? y ¿serías un continuador de su gestión o hay algo que te parece que hay que hacer diferente? o sea por supuesto que sería un continuador de la gestión y además uno tiene que hacer cosas diferentes son las dos cosas es como todas las anteriores yo creo que ahí hay una administración que ha mostrado ser eficaz que ha mostrado poner los puntos donde es más relevante que es en materia de seguridad lo mencionábamos también un poquito antes en Providencia hay una población flotante de más de un millón de personas todos los días dependiendo del día a veces puede llegar todavía más entonces seguridad es un tema que impacta no solo a quienes habitan la comuna sino a quienes viven durante el día en la misma comuna y por tanto impacta de alguna manera también la vida en común de las personas de la región metropolitana lo segundo es que Providencia hoy día en la práctica es como el centro de Santiago hace 10 años atrás totalmente y entonces hay un temor de que el deterioro del centro de Santiago además por una pésima administración digamos de la alcaldesa allá suba y en el eje Providencia por ejemplo eso es un tema que es relevante hay espacios públicos que son muy importantes dentro de Providencia y que mezclan esta diversidad que les decía yo de adultos mayores de personas más jóvenes de personas que tienen mascotas de cultura que se hace también al aire libre entonces hay una diversidad que es muy importante de poder mantener entonces de todas maneras que hay una gestión que sí se tiene que hacer y se tiene que seguir avanzando en otras tantas más en materia de salud se tienen que construir 12 FAM nuevos precisamente porque hay muchos adultos mayores que necesitan de esa atención en educación que hay 11.000 estudiantes más o menos también hay un tema que es relevante sobre qué va a pasar con los servicios locales etcétera y también con los liceos emblemáticos que hay ahí exacto son 6 oye a propósito de cómo gobernar con los concejales verdad lo que le pasó a la alcaldesa Peñalosa le di con bastante atención la entrevista de Joaquín Lavín el fin de semana y él dice que esta idea de las comunas 24-7 y el tema de las obras extraordinarias que me parece que es algo que todos los municipios hacen un poco los lesos verdad y quería saber cómo ves tú eso si te parece que todo el mundo en los municipios tiene que ganar tantas obras extraordinarias lo que se convierte en realidad en una manera de armar los sueldos yo creo que hay dos temas que hay que equilibrar por un lado tiene razón Joaquín Lavín cuando dice que hay municipios que tienen que ser 24-7 porque hay ciertas materias que no pueden esperar al día siguiente en la mañana dejan ponerte una cuestión obvia se rompe una cañería en la calle digamos una matriz y obviamente hay que arreglarlo de manera instantánea y se requiere no solo el personal que está a cargo de no tengo idea de Aguandina si es el lugar sino que también del municipio entonces hay horas extras que son completamente legítimas e importantes si el tema es como tú aseguras que son ciertas esas horas extras y que no son un sueldo permanente de que no son una forma de subir el sueldo dada a las plantas municipales esto puede ser medio latero para las personas que nos escuchan pero las plantas municipales muchas veces son súper antiguas y por tanto establecen escalafones de salario que ya no se corresponden con el desafío que tienen municipios que cada vez son más grandes y más complejos y que requieren hacer más inversión Providencia es una comuna que tiene que hacer 12 mil millones de pesos de inversión solamente entonces obviamente que es grande requiere de un aparato que está al servicio de la comunidad y como decía antes si tenéis más de un millón de personas que asisten todos los días a la comuna Providencia tienen que haber servicios que son 24 7 pero en la misma comuna de Providencia desde que asumió la alcaldesa Matei bajaron alrededor de un millón de horas de horas extra como cerca de 500 mil que se justifican en esos servicios que son permanentes entonces yo creo que ese es el equilibrio Consuelo tienen que ser justificadas plenamente porque hay efectivamente servicios que son 24 7 y otros que no pero de nuevo hay un municipio que tiene que atender permanentemente las necesidades de todos quienes habitan y quienes pasan por allí Jaime Beloli un millón de gracias por estar también conversando con nosotros muchas gracias a ustedes Consuelo Matías nos vemos mañana buenos días gracias esto fue Hablemos en off un clásico de la opinión y la conversación de actualidad el día avanza con las voces de Duna 89.7 FM y Duna.cl